El mundo del espectáculo ha perdido a un actor que logró ganarse el corazón de su público inmediatamente, con tan solo 41 años de edad. Leonardo Zapata, cuyo nombre artístico era Sebastián Boscán, partió de este mundo. El intérprete mayormente era conocido por el tremendo personaje que hizo en el melodrama Pasión de Gavilanes. Según dio a conocer al periodista Carlos Ochoa, él partió de este mundo en su ciudad natal Medellín. La familia de Boscán hasta este momento, no ha mencionado las causas por las cuales él partió de este mundo con tan solo 41 años de edad. Aún así, a través de diferentes medios de comunicación se ha mencionado que el actor, desde hace varios años atrás, estuvo pasando momentos sumamente complicados por una enfermedad terminal en el estómago que le diagnosticaron. A Sebastián aún le sobrevive su hijo, Lorenzo Zapata Ortiz, durante toda su vida, Sebastián siempre daba a conocer lo orgulloso que estaba de su retoño. Lo cierto es que la pérdida de este actor deja un enorme desconsuelo en el gremio de actores. A él se le recuerda no solamente por sus trabajos en la pantalla chica en su natal Colombia, sino también con los múltiples trabajos que realizó en el extranjero. Algunas de las producciones donde él actuó fueron El Estilista, el varón y sin senos no hay paraíso. Al momento de dar a conocer la triste noticia, Ochoa utilizó su cuenta de Instagram, dando a conocer el enorme sentimiento que tenía por esta pérdida tan sorpresiva. Con sus propias palabras, el periodista mencionó Me duele en el alma tu partida. Gracias, amigo, por tantos personajes inolvidables. Parece mentira decir esto. Descansa en paz, Sebas. Estoy en shock. Es bien conocido que este presentador y periodista estimaba demasiado a Sebastián Boscan, por lo que mostró demasiado sentimiento cuando tuvo que dar a conocer y confirmar esta noticia. En su mensaje, él continuó escribiendo. Duele, duele mucho tu partida, Sebastián. Siempre me sorprendiste con tu sonrisa y tu forma de ver la vida. Gracias por seguirme en mis juegos de telenovela, por darme entrevistas y por ir a mi programa. Seguro te llevas tu carril al cielo para seguir entregando talento. Buen viaje, amigo. Entre el 2003 y 2004, Sebastián le dio vida a Leandro Santos en la producción Pasión de Gavilanes. Con este personaje, Sebastián se ganó el cariño del público y, por supuesto, un prestigio internacional. Leonardo Zapata, mejor conocido como Sebastián Boscan, tuvo también una participación reciente en La Nieta Elegida, una producción que pasó por el canal colombiano RCN. Si nos remontamos a los primeros papeles a los cuales Sebastián le dio vida, encontramos sus participaciones en telenovelas como Marido y Mujer, la cual fue de Caracol Televisión en 1999. Carlos Ochoa de igual manera publicó los pormenores de la ceremonia donde iban a despedir a Sebastián. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.